Bienvenido a Alcance, la invitación. Este es un día de seguida, en nuestra tercera parte de la pandemia, en nuestra tercera parte de la pandemia. Como ustedes me preguntan, vamos a hacer un saltar cero, antes de que tengan algo para hacer, no necesito algo para hacer. Asimismo, vamos a estar recibiendo esta operación. La pueden poner el chat de este Zoom o también el Messenger de Twitch. El Messenger de Alcance desde el noche. Voy a orar por este Señor. Oh amado Padre, te pido al nombre de Cristo que bendiga estos servicios, que sean tus palabras y no las mías, las que sean pronunciadas, y que sean sembradas y gritan muchos frutos en la corazón de todos los que las recibimos. Que no haya ningún problema técnico, ningún problema para ninguna persona que tenga que ver, que el Señor vaya a hacer esta palabra. Gracias Señor por esta oportunidad. servirte en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. El mensaje de hoy es el amor de Dios. Levanten las manos y vuelven. Padre, gracias por todos los que están mirando y escuchando y participando de este servicio hoy. Y oramos para que el Espíritu Santo dé sabiduría y revelación. nos dé una imagen más clara de Jesús, de quién es Él, y de lo que es el amor de Dios, y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y te damos gracias por las bendiciones que van a servir en este tiempo que tenemos juntos en tu presente. En nombre de Jesús. Amén. Esta es la traducción del mensaje de nuestro querido Pastor Larry Harry durante el servicio del sábado pasado. Entrando en materia. Probablemente sabe eso, pero hay por lo menos cuatro tipos de amor mencionados en el Nuevo Testamento en el griego. El primer tipo es Eros. Es el amor afasionado. Es el amor romántico. De ahí viene la palabra Eros. Pero no significa necesariamente que sea solo sexual, como en el caso de Romero y Julián, que es una buena historia amor. Eso era eso. Otro tipo de amor es filia. Es el amor fraternal o la amistad. Si tienes a alguien muy cercano, hay amigos que están más unidos que uno que los hermanos. Como en el caso de la Biblia, era el rey David y Jonatán. Era el hijo de Saúl. Se llamaban con filia. Es ese tipo de amor. Y tener un amigo muy especial en la vida es algo... es una gran bendición. Y los llamamos nuestros mejores amigos. Es algo especial y límite. Así que esperamos que tengas algunos amigos muy cercanos en tu vida. Que compartan, que la compartan contigo. Y que estén ahí para ti, tanto en las buenas, como en las malas. Luego está el amor Storje. Storje, perdón. Que es el amor familiar. O el amor entre los miembros de la familia. Entre padres e hijos y hermanos. Este es un tipo de amor muy normal y natural. Pero ahora voy a hablar de... el cuarto tipo de amor. El amor árabe. Que es el tipo de amor de Dios. Es un amor incondicional. No te alegra que Dios te ame incondicionalmente. En esto consiste el amor de Dios. Que no en que nosotros lo hayamos amado primero. Sino que Él nos amó cuando éramos impíos. El tipo de amor de Dios es el tipo de amor que nos hace apreciar. Y cuidar a aquellos que realmente no lo están haciendo tan bien. No lo tienen todo en orden. No se hacen fáciles de amar. Pero lo amamos de todos nosotros. Es un amor incondicional. Hay algunas personas que operan en un amor condicional. Y me tratas como quiero que me trate. Este amarillo. No lo haces. Entonces voy a retirar mi nombre. Ese no es el tipo de amor de Dios. No es el amor árabe. Ni siquiera estoy seguro de que podamos llamarlo amor. Es un tipo de manipulación. Pero no queremos hablar de ello. Sino del tipo de amor que nunca falla. El tipo de amor de Dios. Este es un amor sobrenatural. Y hace cosas sobrenaturales en nuestra vida. Te voy a dar un ejemplo de amor árabe. Y trato lo mejor que puedo de tener amor incondicional. Trato de amar a todos. Incluso a los que no son amados. He tenido gente que me ha hecho mal. Me ha hecho daño. Yo también. Ahí es donde entra el juego. El amor árabe. Incluso cuando las personas que hacen daño. Las amas de todos modos. Se apropia de su amor. Y dirige su amor hacia esas personas. Que actúan impiamente. O que simplemente no son malditas amadas. Mi esposo y yo tuvimos un caballero muy agradable en México. Lo queríamos mucho. Nos ayudaba con nuestras cruzadas. Y organizaba todo antes que fuéramos. Le enviamos el dinero. Que había reservado según el presupuesto de la cruzada. Y él hacía que todo lo que había que hacer. Se encargaba de conseguir el terreno. Ya fuera de aire libre. O bajo techo. Cualquiera que fuera la instalación necesaria. En fin. Alquilar lo necesario. Sillas, luces, hormigos. Todo lo que necesitaba. Hacía la publicidad. Y preparaba todo para tener una cruzada. En una de nuestras cruzadas. La pastora Loreta. Que es nuestra administradora. Le envió el dinero. Y le dijo. Por favor. Asegúrate como siempre. De que pedir y guardar. Los recibos de todos los pagos. Ese es nuestro procedimiento operativo estable. Siempre damos cuenta del dinero de Dios. Y de cómo lo gastamos. Así que. No respondió de inmediato. Y la pastora Loreta. Se lo recordó. Un recordatorio de mi historia. Ya sabes. Necesitamos los recibos. Así que. Asegúrense de enviarnos esos recibos. Seguíamos sin recibir los recibos. Y esto continuó. Ya empezamos a preguntarnos. ¿Qué estaba pasando? Al momento de la cruzada. Fuimos a México. Nos reunimos con él. Y le preguntamos cara a cara. ¿Dónde están los recibos? Y él dijo. No tengo ningún recibos. Dijimos. ¿Qué? ¿Dónde está el dinero? Y él dijo. Gasté el dinero. Y ellos dijeron. Bueno. Usted debe tener los recibos por el dinero que gastó. Y dijo. No. No. Yo robé el dinero. Esa es la palabra que usó. Dijo. Lo robé. Y dijimos. ¿Tú qué? Y él dijo. Bueno. Me hospitalizaron. Estaba muy enfermo. Y aquí en México. Si usted no paga sus cuentas. Se embargan sus coches. Sus muebles. Y ejecutan la hipoteca de su casa. No puedes dejar el hospital. Hasta que pagues las cuentas. Y él dijo. Así que el dinero de la cruzada estaba ahí. Y era el único que tenía. Y lo hice. Me dijo que había sido una mala decisión. Pero que lo había utilizado. Para pagar la factura del hospital. Con la esperanza de poder devolverlo. Y me dijo que no había podido. Devolverlo. Y me dijo que había robado dinero. Yo lo miré. Y le dije. No. No robaste el dinero. Él dijo. Sí. Sí lo hice. No. No lo hiciste. No. No pudiste robar. Te lo estoy regalando. Es un regalo. Te lo di. Él me miró. Y miró a la pastora Lorena. Y cayó de rodillas. Y. Nos agarró de los pies. Y se arrepintió. Y simplemente fue uno de los momentos más dulces. Y te digo. Desde ese momento. Él. Fue aún más leal. Siempre fue leal. Pero creo que se hubiera parado en la trayectoria de una bala por nosotros. ¿Ves? Ese es el tipo de amor de Dios. Incluso cuando la gente se equivoca. Incluso cuando hace el mal. Eso no detiene el tipo de amor de Dios. Dios amó tanto al mundo. Al mundo que estaba en pecado. Al mundo que estaba desordenado. Amó al mundo. Y por eso dio a su hijo Jesús. Ese es el tipo de amor de Dios. Premiar a los que no son amados. A los que tienen problemas. Los que no están haciendo las cosas bien. No olvidemos que nosotros en un tiempo éramos hijos. Olvidamos lo mal que estábamos antes de tener a Jesús. Y a veces pensamos, bueno, yo merezco toda esta gracia y toda esta misericordia. Cariño, es solo el amor de Dios y el amor incondicional que Dios tiene para ti, que no se detuvo cuando te salvaste. Él todavía te ama cuando cometes errores. Deberías escuchar un amén ahí mismo. Te sigue queriendo cuando tienes problemas. Todavía te ama cuando no haces todo perfectamente. Gracias a Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ese es el amor de Dios. Gracias a Dios que su gracia no tiene fin. Ese es el amor de Dios. Ahora, déjeme citar algunas escrituras. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice El que ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. Creo que lo que quiero decir más bien es, si no amas a Dios es porque no lo conoces, porque Dios es amor. Mucha gente realmente no sabe quién es Dios. Ellos tienen una idea intelectual de quién es Dios, pero ellos realmente no lo conocen. Porque hasta que ames a Dios y conozcas el amor de Dios, tú realmente no entenderás a Dios o conocerás a Dios. Porque Él es amor. Él no solo ama, Él es amor. ¿Sabes? A veces pensamos que el amor es como una emoción o algo que liberamos. En este caso, Dios es amor. Está hecho de amor. Está constituido por el amor. Lo mires como lo mires. Lo disecciones, lo inspectes. Es amor. Alabado sea Dios. Es imposible que no te ame, porque Él es amor. No puede retirarte su amor, porque es amor. Siempre ha sido amor y siempre será amor. Alabado sea el Señor. Eso es profundo, ¿no? Dios tiene que amarte, porque eso es todo lo que es. Es amor. Amor puro. Cien por ciento. Sin dignidad. Sin adulterar. Estamos tan agradecidos, Padre. Estamos tan agradecidos porque eres amor. Y nos das una revelación más del tipo de amor de Dios. Alabado sea el Señor. Jesús. Si Dios es amor, entonces también Jesús es amor. Y el Espíritu Santo también es amor. Porque son uno, ¿verdad? Dios Padre. Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que son uno. Así que Dios es amor. Jesús es Dios. Así que Jesús es amor. ¿Me sigues? El Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu Santo es amor. Dios es cien por ciento amor. Jesús es cien por ciento amor. Y el Espíritu Santo es cien por ciento amor. Si quieres saber cómo funcionan las cosas en esta realidad, en este universo, en el cielo, en la tierra, con Dios, entonces tienes que entender que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son amor. Bueno, ellos no simplemente se mueven en amor ocasionalmente. Ellos son amor. Ahora, toda la realidad, los diferentes reinos, los mundos, fueron creados por Jesús. Todo lo que existe, todo lo que fue hecho, fue hecho por Jesús. Y Jesús es amor. Así que el amor creó el universo, el que tú y yo vivimos. Todas las estrellas, todos los planetas, todo el océano, el mar, los árboles, tú y yo. Todo eso lo creó el amor de Dios. Y la génesis de toda la creación vino del amor. Y este mundo fue hecho por amor y está destinado a funcionar por amor. Y la razón por la cual no funciona de esta manera, la manera que Dios quería, es porque la humanidad, desde el tiempo de la caída, no ha estado funcionando en el amor. Puede que estés teniendo problemas en tu vida en este momento. Pero te sugiero que revises tu forma de caminar en el amor. Porque no caminar en el amor arroja una llave inglesa entre los engranajes. En la forma en que son y funcionan las cosas. Es el amor el que hace que las cosas funcionen. El que pone las ruedas a girar. Es el amor el que engracia las ruedas. Es el amor lo que lubrica la vida y la hace más fácil. Alabado sea Dios. Estoy disfrutando de esto. Me encanta este tipo de enseñanza. Escribí un libro hace años llamado Amor, la cuarta dimensión. Ya no está en el catálogo por un montón de años. Pero quizás debería entrar y cambiar eso. Dios es amor. El amor creó el universo. El amor también es vida. El amor también es vida. Mire, en Primera de Juan 3.14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Esto es un desafío, ¿no? Alabado crea Dios. Bueno, realmente no puedes, ya sabes, tener un amor romántico hacia los hermanos. Tener un amor romántico hacia la pastora Lorena. Pero eso no se extiende a otras personas. Y puedes tener filia hacia la gente del iglesia. En la iglesia se hacen amigos para toda la vida. Porque se comparte la fe y se tienen intereses comunes. La iglesia es un buen lugar para conocer a tu futuro marido o mujer. Es un buen lugar para ser amigos. Alabado sea el Señor. Pero lo que hace que la iglesia sea iglesia es el amor ágape del Dios. Quien quiera puede venir a Dios. Los cojos, los perdidos, los feos, los impuros, los manchados. Jesús abre su corazón a todos. Les contaré una pequeña historia. Cuando la pastora Loreta y yo pastoreamos en San Francisco, nos reunimos en el Hotel Hyatt Regency Embarcadero. En una de sus salas de conferencia. Es un gran lugar para tener una reunión de iglesia, por cierto. Era un domingo frío y húmedo. Y entraron tres indigentes. Y estos indigentes vivían en la calle. Estaban mugrientos y sucios. Y a decir verdad, no olían nada bien. Así que nos invitamos a que tomen asiento. La Biblia dice que no debes maltratar a los pobres y favorecer a los ricos sobre los pobres. Así que los honramos, les dimos asiento. Solo les pedí una cosa. Les dije, compórtense y déjenme predicar el Evangelio. Los va a bendecir. Y uno de los tres estaba tan mal que se cayó de su silla. Y no voy a decir lo que no son. Pero de todos modos, la pastora Loreta se acercó a mí y me agarró del brazo. Dijo, oremos para que hoy, por lo menos, una de esas tres personas aquí, de esos tres, reciba a Jesús. El domingo siguiente, uno de ellos, Norman, se llamaba, volvió y era, había sido el peor de los tres. Ese fue el que se cayó de la silla. Volvió y le trajo una roja a la pastora Loreta. Quería darle un abrazo. Y Loreta ya se desechó un poco para atrás. Porque ese tipo realmente olía mal. Y tenía cosas en la barba, ya saben. Así que yo tomé la rosa y le dije, yo se la voy a dar. Y le dije, toma, dame un abrazo. Así que lo abracé y le dije, ahora ve ahí y siéntate y escuche el Evangelio. Te va a venir encima. Así que cada domingo le traía una rosa a la pastora. Por cierto, nunca le preguntamos de dónde había sacado esas rosas. Porque realmente vivía en la calle. Y seguía volviendo y volviendo. Un día me fijé en él. Estaba charlando con él después de la iglesia. Dije, oye Norm, te ves diferente. ¿Qué pasa contigo? Dijo, me vení a un baño. Le dije, eso es genial hombre, hueles bien. Una semana después hubo otro cambio. Dije, Norm, ¿qué pasa contigo? Te veo cambiado. Dijo, me corté el pelo. Le dije, muy bien, Norm. A la semana siguiente se recortó la barba. Y empezó a cambiar. Fue cambiando semana a semana. Y era salvo. Se llenó el Espíritu Santo. Se emocionó. Empezó a vestirse bien. Consiguió un trabajo. Consiguió que lo nombre. Se convirtió en uno de nuestros sugieres del inglés. Y este tipo tuvo tal transformación en su vida que fue algo grandioso. Esto duró algunos meses. Un día la pastora Loreta dijo, tú sabes, Norm, man, ha sido como nuestro proyecto. Convertiendo conmigo. Nuestro proyecto de iglesia. Todo el mundo ama a Norm debido a los cambios que se produjeron. Pero ya es hora de que crezca, ya sabes, y no dependa de todos los demás para realmente poner la palabra de Dios para trabajar en su propia vida. Y yo estuve de acuerdo con la pastora. Dije, sí, tienes razón. Bueno, adivinen qué. Antes que le dijera nada, Norm se me acercó, no mucho después de eso. Casi inmediatamente. Y él dijo, pastor, usted sabe, yo he sido como proyecto favorito de todo el mundo por aquí. Están orgullosos de mí por haberme salvado. Y él dijo, pero necesito crecer y poner la palabra de Dios en mi vida. Y pararme en mi propio hacer. Le dije, tienes toda la razón. Bueno, este es el tipo de mejora que hice. Una vez que se me acercó y me dijo, pastor, este viejo amigo, una vez se me acercó y me dijo, pastor, este viejo amigo, un viejo compañero de copas, quiere que vaya a Hawái con él. Y él me iba a comprar un boleto de avión a Hawái. ¿Crees que debería ir? Le dije. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás siendo bendecido en este momento? Y él dijo, sí, señor, lo estoy. Le dije. Entonces, ¿por qué quieres cambiar eso? Ya sabes, florece donde estás plantado, hombre. Si estás siendo bendecido aquí, quédate aquí. Él dijo, sí. Eso es probablemente el diablo tentando. Dije, probablemente sí sea el diablo tentando. Y dijo, ok, voy a rechazar. Bueno, adivinen qué pasó. El tipo se le presentó en el apartamento de Norm una noche con un paquete, un six pack de cerveza. Y dijo, escucha, me estoy preparando para subir el avión esta noche e ir a Hawái. ¿Por qué no te topas una copa conmigo? Uno para el camino, por los viejos tiempos. Norm no había bebido en meses. Y sí. Y Norm dijo, supongo que estaría bien. Una cerveza no me era daño. Al final, se acabaron el six pack de cerveza y fueron a la tienda. Consiguieron más alcohol. Volvieron. Se emborracharon mucho. Y este tipo tenía dos billetes de ida a Hawái en el bolsillo. Llegó a Norm a Hawái. Norm estaba borracho. Llevó a Hawái borracho. Se quedó borracho. Se emborrachó más. Una noche caminaba por la calle. Llovía. Él estaba llorando. Se sentía miserable porque había recaído. Se puso delante de un taxi y agitó la mano. El taxi se detuvo. Norm entra y cierra la puerta. El taxista le dice, ¿a dónde? Y Norm dice, no lo sé. No me importa. Solo conduce. Y el taxista empezó a conducir. Y Norm estaba tumbado ahí atrás, recostado, con lágrimas corriéndole por la cara. El taxista miró por el espejo retrovisor y dijo, ¿por qué llora? Y Norm dijo, oh, soy un cristiano que ha recaído y echo de menos mi iglesia y echo de menos a mi pastor. El taxista le dice, bueno, ¿y a qué iglesia vas? Él dijo, oh, creo que nunca debes haber oído hablar de esa iglesia. Se llama la iglesia gateway de San Francisco. Y el chofer le dice, bueno, ¿cómo está el pastor Larry Huggins y la iglesia gateway? Y Norm lo miró y dijo, oh, yo, Dan, usted está en todas partes. Seguirá, el amor de Dios te encontrará. No se puede escapar del amor de Dios. Ahí él dijo que es como el sabueso del cielo. Una vez que ya sabe. Tiene su olor, tiene tu olor, está en el rastro de tu olor. No, simplemente va a seguir persiguiendo. Un par de años después, cuando ya hacía tiempo que no sabíamos nada de Norm, estaba en Londres y me estaba quedando con unos amigos, con invitados en su casa. Y estoy en el baño de invitados y me estoy luchando. Y golpean la puerta. Y mi amigo dijo, hay una llamada para ti. Y yo dije, bueno, estoy en la ducha. Diles que vuelan a llamar. Y volvió a llamar a la puerta y dijo, el teléfono dijo que esperaría hasta que saliera de la ducha. Dije, bueno, voy a tener que esperar un rato porque voy a tomarme mi tiempo y ducharme. Así que me tomé mi tiempo y supuse que colgaría y que volvería a llamar. Debesí, salí, levanté el teléfono. Todavía, me dijeron, todavía está en la línea aquí, nunca colgó. Dije, no, tienes que estar romeando. Así que cogí el teléfono. Y dije, hola, ¿quién habla? Dijo, pastor, soy Norm. Norm. Dijo, ¿cómo me encontraste? Nadie sabía dónde estaba. Le pregunté, ¿cómo me encontró? Y él dijo, eres mi pastor. Nunca podrás alejarte de mí. Nunca podrás alejarte de mí. Le pregunté, ¿qué le pasaba? Me dijo, solo quería compartir las buenas noticias. Conocí una hermosa joven de su hijo. Nos vamos a casar. Quería que lo supiera. Y me contó Norm que también había escrito un libro y que ya tenía un editor. El libro va a ser publicado. ¿No es eso algo grande? Este es el amor de Dios. Transforma a la gente. Ama a la gente que no es adorable. Tengo que decirte que si hubieras visto a Norm en los primeros días, cuando lo conocimos, usted puede haber pensado que nunca jamás iba a cambiar. Pero él cambió. Alabado sea Dios. Ese es lo que hará el amor de Dios en tu vida. Te cambia acá. Volviendo. Dios es amor. Jesús es amor. El Espíritu Santo es amor. Y el amor es la fuerza creadora del universo. ¿Cómo puede un Dios amoroso pronunciar una palabra amorosa y no crear un universo de amor? Te digo que las estrellas cantan, las colinas se inclinan, los árboles aplauden. Todo está libre. Hasta las rocas gritan y alaban a Dios. El amor es un factor dominante del universo. Ahora, tú y yo sabemos que somos realistas. Sabemos que hay muchas cosas malas en el mundo. Pero eso no es culpa de Dios. Esto se debe al pecado que ha corrompido la humanidad. Y la gente mala ha dejado de amar. Han dejado de ser amables. Hay tanta gente grosera en el mundo y gente egoísta en el mundo y gente manipuladora, gente peligrosa, gente indigna de confianza. Es porque ellos no han experimentado el tipo de amor de Dios. No conocen el amor de Dios. Mira la política. Hay muy poco amor, hágate la política de Dios. Mira lo que leemos en los periódicos y vemos que la televisión. Guerra, rumores de guerra, todo tipo de problemas, el calentamiento global, el cambio climático, disputas entre las naciones, personas, familias. Necesitamos ser bautizados en el mundo. Eso es lo que necesita el mundo. Necesita más amor a Adam. Sí que lo necesitamos. Gracias por eso. Ahora bien, quiero que sepan eso. Que la fe, somos personas de fe, ¿verdad? Yo soy una persona de fe. La fe obra por el amor. A veces pensamos que, bueno, la confesión, decir con nuestra boca, es el elemento número uno de la fe. Si tienes tener fe, solo tienes que decirlo, y decirlo, y decirlo. Eso es importante. Pero la fe obra por el amor. El problema con mucha gente es que no están haciendo las confesiones y no están operando según los principios. El problema es que se han desviado del camino del amor, del tipo de amor de Dios. Viven con ira, viven con celos, viven con envidia, y tratan de manifestar fe en sus vidas. Pero si quieren tener más fe, necesitan estar más plenamente bautizados y sometidos al tipo de amor de Dios. La fe obra por el hada. Al principio, en el movimiento de fe, cuando fui introducido a él, yo estaba justo en el medio del maravilloso movimiento de Dios, el movimiento de la palabra de fe, rodeado por todos los grandes, grandes maestros y predicadores de la palabra de fe. Y les comenté a mis amigos varias veces en dos altas. Dicen, ¿saben? Es muy malo que seamos identificados por la gente, por la gente de fe. Deberíamos mejor ser identificados como la gente del amor, porque la fe obra por el amor. Y di muy pronto que uno de los problemas de nuestros movimientos era la falta de amor o la falta de comprensión de la importancia del amor de Dios. Si quieres arreglar tu fe, si quieres que tu fe funcione, necesitas estar completamente inmerso y rendido al tipo de amor de Dios. Déjenme escuchar un amén. En 1 Corintios, capítulo 13, 13, ahora permanece en la fe, la esperanza y la caridad. Esa palabra es árabe. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pensamos que la fe es la penúltima o la esperanza es la penúltima. No, no. La primera es amor. Dios es amor. Ves, te amas a alguien, crees en él. Tienes confianza en él. Confías en su palabra. Quieres creer lo mejor, recibir lo mejor y esperar lo mejor. La fe es la confianza en la veracidad, en la veracidad de las palabras de otros. Pues bien, Dios es amor y puedes confiar en Dios. Así que la fe realmente es amor. Es una respuesta al tipo de amor de Dios. Alabado sea Dios. en 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 dice que el amor nunca falla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas no funcionan? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu fe y tus oraciones no están obteniendo el resultado que esperas? Bueno, necesitamos revisar nuestro camino de amor porque el amor nunca falla. Alabado sea Dios. Esto nos lleva al fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo son los frutos del amor. En Gálatas 5.22 dice el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad y fe. Estos son los frutos del Espíritu. Y el Espíritu Santo es amor porque el Espíritu Santo es Dios. Así que estos frutos del Espíritu son un subproducto del amor de Dios que mora en nuestro interior. El amor de Dios producirá esperanza, fe, mansedumbre, longanimidad y bondad. Y si estamos en falta en esas áreas, entonces es una señal que necesitamos revisar nuestro camino de amor. ¿Sabías que el amor echa fuera el miedo? El miedo es incredulidad. El miedo es temor y pensar que Dios no va a cuidar de un niño. No voy a ser cuidado. La vida se me va a torcer. Esto no va a funcionar. Bueno, necesitamos bautizarnos en el amor de Dios otra vez. Alabado 30. Vamos a leer esto de otra manera. El fruto del espíritu es amor. La alegría es amor. La paz es amor. El sufrimiento es amor. La dulzura es amor. La bondad es amor. Y la fe es amor. ¿Cómo definirías la paz? Amor. ¿Cómo se define el sufrimiento? Amor. ¿Cómo defines la dulzura? Amor. ¿Cómo defines la bondad? Amor. La fe todo es amor de Dios. Ahora bien, esto es lo que realmente a lo que realmente quiero llegar y dedicarle algunos minutos y esos son los dones del espíritu santo. La gente se asombra de la manifestación del espíritu. Lo que el espíritu santo hace y sus dones de sanidad, los milagros. Simplemente nos parece asombroso. Ya saben. ¿Cómo ciertamente las personas tienen estas maravillosas señales y maravillas en su vida? ¿Cuál es su secreto? El secreto es el amor. Alabado sea el Señor porque el espíritu santo es amor. En Romanos capítulo 5 versículo 5 dice el amor de Dios es derramado de nuestra vida por el espíritu santo. El espíritu santo está derramando dones en fin. Son dones de amor. La razón de las manifestaciones del espíritu es satisfacer el amor de Dios. En su amor Dios quiere sanar a las personas. En su amor quiere ver las personas curadas. En su amor quiere que la gente estén a milagros. El amor quiere que la gente escuche la voz de Dios. El amor quiere manifestarse en medio de nosotros en forma sobrenatural. Cuanto más amor de Dios es derramado derramado en nuestros corazones por el espíritu santo más y más grande es la manifestación del espíritu. ¿Por qué el espíritu santo no se mueve en ciertos lugares con ciertas personas? Pero conoce la respuesta. En primer Corintios capítulo 14 versículo 1 dice sigue la caridad y desea los dones espirituales. Seguida el amor. ¿Quieres profetizar? Sigue el amor. Esa es la única razón para profetizar. La profecía no es para engrandecer, no es para presumir, no es para alargar, no es para presentarnos como algo grande ante Dios o ante los ojos de la gente. No. Los dones del espíritu tienen que ver con él amor. El amor es ser humilde, permitiendo que el amor de Dios fluya a través de los ojos. ¿Sabes? El amor de Dios es diferente a nuestro mundo. A veces, por nuestro orgullo, no queremos perdonar y no queremos extender el amor a otras personas. Nos hicieron mal, nos han hecho daño, no nos gustan, no huelen bien, no tienen buen aspecto, pero amar a los que no son amables requiere unidad. Y cuando más humildes somos, más podemos rendirnos al amor de Dios. Y mientras más nos rendimos al amor de Dios, más derrama su espíritu en nosotros y más manifestaciones del espíritu humildes. Así que, si eres pastor y me estás escuchando, quieres el mover el espíritu santo y la manifestación de dones espirituales en tu iglesia, entonces predica sobre el amor, demuestra amor y opera en el amor y busca personas que fluyan en el amor y darles autoridad y responsabilidad. Ten cuidado con las personas que no se mueven en el amor, que son egocéntricas, egoístas y críticas. Evita dar autoridad a esas personas porque crearán problemas en tu iglesia, problemas en la iglesia, problemas en la iglesia, es usualmente por falta del tipo de amor que Dios necesita en nuestra familia. Estamos hablando de los dones del espíritu. Realmente no es un secreto. Si puedo decirlo de esta manera, el secreto para moverse en el espíritu es operar en el amor. Las profecías son mensajes de amor, de un Dios de amor a tu corazón de amor. Unas palabras de sabiduría son una manifestación de amor. Dios te ama tanto que quiere mostrarte las cosas por vivir. Una manifestación de la palabra de conocimiento, el amor. Dios te ama tanto que quiere ayudar a tu fe revelándote detalles íntimos de tu vida que te harán tener valor. Alabado sea Dios. Los milagros la curación, el don de la fe, todo viene del amor. Cuanto más seamos bautizados en el amor a la fe de Dios, más se manifestará el espíritu entre nosotros. Ahora, finalmente, podemos tratar de manifestar los dones espirituales. Podemos intentar mostrar los dones del espíritu, pero sin amor es golpear y fallar. Es más fallar que golpear. Permíteme leerles una escritura más. En 1 Corintios, capítulo 13. Aunque hable lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, no tengo el amor de Dios, me estoy convirtiendo en un metal que resulta o en un símbolo que retiene. En otras palabras, solo estoy llamando la atención sobre mí mismo y es solo un ruido, no estoy haciendo realmente la voluntad de Dios. Si intentamos profetizar, no estamos motivados por el árbol, he sido testigo y tal vez tú también de lo que yo llamo profecías deligerantes y la gente airea sus trapos sucios a través de la profecía. Si no le gusta a alguien, le dará una mala profecía. Yo estaba en un estudio bíblico pequeño un día y este tipo se levantó y tenía una palabra para otra persona que sospecho era su rival. Y él dijo, así dice el Espíritu Santo, sal de la ciudad. Sí, Dios dice, te irás de la ciudad. Quiero decir, es obvio. No es así cuando la gente simplemente se convierte en metales tonando y sin vuelos quinceando, alabado sea Dios. Si quieres que tus profecías tengan el verdadero sello de la verdad, entonces tienes que asegurarte de que estás motivada por el amor ágafe, que estás motivada por el amor. Aunque tengas el don de profecía y entiendo todos, y entiendas todos los misterios y conocimientos, y aunque tengas toda la fe para poder remover montaños y no tengas caridad, el amor haga fe, no eres nada. Déjame decirte algo, esto te va a quemar. Si no es amor, esto te va a quemar. Este universo está diseñado por el amor para amor y las cosas que no son de amor van a perecer. Todo lo que no es de amor es aquellos que aman a Dios son nacidos de Dios y las personas que no aman a Dios no van a poder estar realmente en su presente. No van a poder disfrutar realmente de las bendiciones del cielo porque el cielo es un lugar de amor poblado por el amor motivado por el amor. El cielo es una celebración de amor y nuestras iglesias deberían ser fiestas de árabe de amor. Una de las cosas que realmente amo de Zeta Church es el amor de Dios que se manifiesta aquí. Celebro a nuestro increíble equipo de Zeta Church y una de las razones por las que digo que son increíbles es que todo lo que veo es amor. Se aman unos a otros se celebran unos a otros se jactan unos de otros se ayudan unos a otros. Cuando alguien tiene la oportunidad de que la luz brille sobre él todo el mundo la anima. Eso es algo hermoso y eso me encanta de Zeta Church porque Zeta Church es un lugar de amor. Si quieres saber más sobre el amor de Dios y experimentar el amor de Dios entonces te invito a que te unas a Zeta Church porque somos una iglesia árabe somos todo amor de Dios aleluya queremos más de él y queremos descubrir para tener más y ver más y hacer más con la palabra de Dios. Ahora bien este es mi consejo para todos los que están escuchando y bien si quieres que las cosas funcionen mejor si quieres que la vida sea más suave no voy a decir que van a resolver todos los problemas pero van a quitar muchos tropiezos y muchos obstáculos al simplemente caminar en amor porque el amor nunca falla nunca vas a ser derrotado si operas en el amor de Dios siempre ganarás si actúas en el amor de Dios tus oraciones serán contestadas si son oraciones de amor motivadas por amor así que mi consejo para ti tómalo de mí que he estado por aquí mucho tiempo he visto y he vivido mucho y sé lo que hago el amor es lo principal lo importante es importante la fe claro son importantes los demás elementos en la vida cristiana por supuesto pero recuerda eso Dios es amor Padre gracias por bendecir a todos y bautizar a todos y cada uno con el amor de Dios darnos una relación del tipo de amor de Dios haznos ver lo que eres es algo único en el mundo todos sabemos algo sobre filia o es por qué o eres los otros tipos de amor pero necesitamos una revelación real del tipo de amor de Dios necesitamos ver el universo a través de la lente del amor y escuchar con oídos de amor y sentir con corazones de amor y la vida empezará a tener sentido vale gracias por escuchar y responder mi relación de hoy y quiero recorrer a todos que tanto amó Dios al mundo amor a Ape que dio a su hijo para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna Dios te ama con un amor eterno con un amor incondicional no importa cómo hayas vivido o qué hayas hecho eso no es un problema para el amor de Dios porque el amor de Dios ama a los que no son amados alabados el Señor si nunca ha sido bautizado en el amor de Dios eso es la salvación a eso se refiere la salvación es entrar en el amor de Dios y ser transformado por el amor de Dios entonces hoy día puede ser un día muy especial el bautismo del Espíritu Santo es realmente un bautismo amor porque Dios es amor Jesús es amor y el Espíritu Santo es amor así que vamos a orar una pequeña oración y es quizá un poco diferente de antiguas oraciones a las cuales estás acostumbrado a orar porque solo vamos a orar para que el amor de Dios sea derramado derramado en su corazón por el Espíritu Santo ahora mismo y quiero que digas esta oración conmigo todos recen esta oración porque se están preparando para tener un gran gran experiencia con el amor de Dios van a empezar a ver las cosas de manera diferente a través de los ojos delante Padre gracias por todos los que están mirando y escuchando mientras oramos repite esta oración di Padre celestial Dios de amor gracias por enviar ahora mismo a Jesús la manifestación de amor y al Espíritu Santo que es amor derrama tu amor en mi vida transformame por tu amor y permíteme vivir la vida a través del amor de Dios gracias porque tu hijo pagó por todos los pecados nos lavó y ahora podemos ser tus hijos amarte y ser amados en el nombre de Jesús amén y amén si estás de acuerdo con eso dale Señor un gran aplauso alabado sea el Señor el amor de Dios está siendo derramado por el Espíritu Santo alabado sea el Señor el amor de Dios lo hace todo lo es todo lo arregla todo es la panacea para toda la violencia si tenemos un problema si tenemos un reto lo primero que hay que hacer es realizar nuestro camino a la muerte pues bien quiero hablar de otro tipo de amor pero no es un amor bueno el amor al dinero es a raíz de todo mal no el dinero sino el amor al dinero ahora el mal es la antítesis del amor Jesús dijo que no podemos servir a Dios y servir a las especies no podemos servir a Dios y el amor de Dios y ser siervos de mamón que es el Dios del amor al dinero es la adoración al dinero mucha gente adora el dinero lo vemos en televisión lee sobre ellos en los periódicos en internet el dinero es lo más importante en sus vidas gente condenciosa lo siento por río porque lo más importante del mundo no es el dinero el dinero es importante pero no es lo más importante lo más importante es Dios y como Dios es amor y la fe obra por el amor si haces que Dios sea lo primero en tu vida no tienes que preocuparte por el dinero el dinero va a venir salvado sea el Señor solo tenemos que asegurarnos que tenemos una actitud correcta sobre el dinero y no adorar al dinero no confiar en el dinero confiar en Dios el dinero está bien pero realmente es neutro es un herramienta necesitamos poner nuestra fe y confianza en el amor de Dios no es el amor al dinero una forma de enfrentarnos a la avaricia o a la codicia o evitar depender excesivamente del dinero es dándole porque dar muestra nuestra superioridad sobre el dinero nuestra autoridad sobre el dinero del dinero va por donde le decimos que vaya hace lo que le decimos que haga en lugar en que el dinero hable contigo tú tienes que hablar con el dinero y si tu dinero te dice no no quiero ir al plato o a la correnta o a la turista escúchame va a salir donde Dios te manda doy en cada buena obra y toma la autoridad sobre ese espíritu de la avaricia que está tratando de tentar a la gente a no dar mucha gente se está a no dar y ¿saben por qué tiene miedo? tiene miedo porque no que no haya suficiente que no van a tener suficiente que le va a faltar dinero desde el COVID esto ha sido peor la gente ha retirado sus diezmos y ofrendas han hablado con pastores de todo el mundo todos dicen lo mismo desde el COVID sus diezmos y ofrendas han sufrido un duro orden escucha eso es miedo la gente tiene miedo de no tener lo que necesita si entiendes el amor de Dios entonces ese miedo va a ser expulsado eres libre de dar odio así que porque amas a Dios porque amas un reino entonces amas ahora voy a compartirles un un ratito como les decía les voy a compartir un video donde explica cómo se les puede llegar a la iglesia a Cetachor también puede llegar a tu propia iglesia si es que tienes una a tu propia iglesia a tu propia iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora Ana María nos va a dirigir en continuo. Bueno, el mensaje que el Pastor Larry compartió este último sábado fue hermoso. Y es un mensaje que muchas veces en las iglesias se escucha y se toma de una manera como orado por sentado. Dios me ama, pero la gente no lo tiene como una revelación. Y la verdad que nosotros tenemos que buscar el amor de Dios y mirar a Jesús. En la parte primera de Juan, en el capítulo 4, 18, dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva a ese castigo. Y en la misma primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 9, 10, dice, ¿Saben? ¿Saben? Nosotros tenemos una relación con Dios. Y si tienes una relación con Dios a distancia, la mejor manera de acercarte a Él es buscándolo en oración, en muchas otras formas. Pero una de las formas más hermosas es en la Santa Cena. Cuando nosotros seguimos una dieta, la dieta te dice qué debes hacer, qué debes comer, cosas por el estilo. Un nutricionista te asiste. Pero la Santa Cena, a pesar de que se trata de algo de un acto de beber algo, comer algo, es una declaración. Es una declaración de tu fe, de en quién has creído. Y que estás reconociendo en ese acto tácito de comer el pan, tal como Jesús lo enseñó, lo haces porque primeramente el Señor lo dejó como una instrucción y también porque implica dentro de sí una revelación. Así que esta noche vamos a tomar la Santa Cena, reconociendo que por su llaga fuimos curados, que no necesitas cumplir ningún requisito más que creer, porque todo lo tenemos por gracia. Por gracia hemos sido salvados y solo por la sangre de Jesús y por su llaga que fuimos curados. Todo lo que el Señor pasó en el Calvario, todo el costo de esa salvación, Él lo llevó sobre sus hombres. Y el Rey de Reyes está sentado a la diestra del Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre también. Así que esta noche, igual que Él nos enseñó, como esa noche que tomó el pan, lo partió y lo bendijo, dijo, tomen y coman, hágane, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Comemos el pan. De mismo modo, cuando la cena terminó, el Señor tomó el vino. Levantando la copa dijo, este es el pacto de mi sangre que por ustedes es vertida. La sangre de Jesús nos lavó de todo pecado y dice la palabra, somos justicia de Dios en Cristo Jesús, porque Él nos lavó con su sangre. Tomamos el vino en memoria de Él. Gloria a Dios. Gracias, Javier. Hermoso, Ana María. Muy hermoso. Estuve viendo y no hay, no vi peticiones de oración. A ver, vamos. No hay peticiones de oración, pero sí, igual quiero hacer una oración por todos los que puedan estar viendo este video. Oh, amado Padre. Inunda con tu amor. Haz tomar conciencia a todos nosotros de tu inmenso amor. Que andemos en tu amor toda esta semana. Y pon tu amor, tú nos cuidas. Hacés que tus ángeles acaplen de nosotros, en nuestras heridas, en nuestras heridas. Cuida que nuestro pie no tropiece con piedra. Y nos bendices grande en todas las maneras que tú quieres hacer. Gracias, gracias, amado Padre. Que el hombre es su Cristo, nuestro hijo. Una vez más, ha sido un tremendo gusto por compartirle esto con ustedes. Que Dios los bendiga. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Creo que no hubo sonido. Vamos a ponerlo de nuevo. Oh, amado Padre. Gracias por tu amor. Que todos nosotros andemos en amor durante esta semana. Que tú, con tu amor, tú nos mandes a tus ángeles que cuiden nuestra salida y nuestra entrada. Que nuestros pies no tropiece con piedra. Y que nos bendigas con todas las bendiciones que con tu gran amor te ilegalas. Gracias, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amigo. Bueno, una vez más, ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.